Son las 2 y van las 3. 1. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, transparentó sus primeros recibos de pago como primer mandatario de México y a través de la Oficina de Transparencia el Universal obtuvo no solo el recibo de nóminas sino también los comprobantes de percepciones y devoluciones que hizo AMLO. De acuerdo a las cifras presentadas, AMLO recibe 78,310.13 brutos, es decir, un sueldo compactado por $21,720.96, además de $392.50 por concepto de despensa y una compensación garantizada por $56,196.67. A todo esto resta el seguro de retiro, servicios sociales y culturales, el seguro de invalidez y vida, el de salud, el de fondo de pensión y el de impuestos sobre la renta, con lo que queda su sueldo de $54,236. pesos a la quincena. 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre una manta que un supuesto cártel dejó en Tijuana para amenazarlo. El mandatario reiteró, tengo miedo pero no soy cobarde y aseguró que no reforzará su seguridad ni se quedará encerrado en su casa. La policía localizó un mensaje amenazante en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y firmado presuntamente por miembros del cártel Arellano Félix, que fue colgado la noche del miércoles en un puente peatonal en la delegación La Mesa en Tijuana. López Obrador agradeció de manera sincera a la gente que se preocupa por este asunto, sin embargo reiteró que necesita tener comunicación con la gente y que por ello no tendrá más seguridad. Tengo miedo como todos los seres humanos, no es cierto eso de que haya gente que no tenga miedo. Tengo miedo pero no soy cobarde, reiteró. 3. Con el aval del Grupo Parlamentario de Morena, el coordinador de los senadores Ricardo Monreal presentó la reforma a la llamada Ley Antilavado para que se incluyan a las iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y personas políticamente expuestas, entre ellos los políticos y sus partidos, sindicatos y sus dirigentes, como actividades vulnerables de ser utilizadas para el lavado de dinero. Ordena que la Secretaría de Hacienda deberá aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgos del financiamiento al terrorismo. Aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico.